Los sujetos que presuntamente cometeron un fleteo de 12 millones de pesos en una entidad bancaria a un ciudadano fueron capturados por parte de las autoridades. Se trata de César Arturo Amín, de 44 años, y Tomás Berríos, de 25 años, a los cuales se le incautó además un arma de fuego y fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Esto dijo la policía sobre este caso. Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio del Copey, en labores de patrullaje, sobre el perímetro urbano de esta municipalidad y, mediante aportes de fuentes humanas, ubica en un vehículo clase Spart, el cual se encontraba merodeando en el sector llamando la atención de los uniformados y comunidad. En ese momento se acerca la patrulla policial a solicitarle una identificación, iniciando este submarcha de forma agresiva, realizando maniobras peligrosas con el fin de salir hacia el municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena, donde metros más adelante se logra detener. Posteriormente se procede a practicarle un registro a los particulares que estaban dentro de éste, quienes fueron identificados como César Arturo Amín, de 44 años, y Tomás Barrios, de 25 años de edad. Al momento de inspeccionar el carro, se encuentra un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos para la misma, a lo que manifestaron no tener permiso para el porte o tenencia. Al momento de estar realizando este procedimiento, reportan de la central de radio que hace algunos minutos, un ciudadano fue víctima de un hurto a mano armada en la estación de servicio El Socorro, donde relacionan en el caso un vehículo y una motocicleta, según lo informado por el afectado, lo cual relacionaba como posibles culpables a estas personas detenidas. Posteriormente, estos sujetos son trasladados hasta las instalaciones policiales para realizar los actos urgentes, lugar donde son reconocidos por la víctima como responsables del hurto de 12 millones de pesos que esta persona habría sacado de una entidad bancaria. Debido a esta denuncia, se inicia la inspección del automotor con el objetivo de recuperar el dinero, ubicando detrás de la guantera dos bajos de billetes con las características manifestadas por la víctima. Por lo anterior, se le hace entrega del dinero a su propietario y, ante esta situación, se le hacen saber los derechos como capturados a estas personas, quienes fueron dejados a disposición de la fiscal en turno local 08 de Bosconia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado. Estos ciudadanos presentan anotaciones por los delitos de hurto y porte de armas de fuego. En audiencia de imputación de cargo, se le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Se ubica un vehículo tipo SPAR al interior dos individuos, los cuales se les ubica un arma de fuego tipo revólver. Estos ciudadanos, momentos antes, habían afectado en la modalidad de fleteo a un ciudadano en el municipio de Bosconia. Dadas las actividades propias de la redacción, la información de la comunidad, se logra ubicar a esos ciudadanos en el municipio del COPEI, identificarlos y encontrarles en su poder. El arma de fuego tipo revólver calibre .38 y asimismo el dinero que haya sido objeto de afectación a este ciudadano en el municipio de Bosconia. Situaciones propias como el bolso y otras características, objeto de investigación y aclaración de este evento. Caso puesto a disposición de la Fiscalía, los ciudadanos cabe resaltar que presentan antecedentes por delitos similares como hurto, lesiones, porte, esperamos el buen recaudo de estos ciudadanos ante la autoridad competente y pues darle el parte de satisfacción a la gente que mora sobre esta región, que la Policía Nacional continúa actuando en pro de su seguridad ciudadana. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques